This is the ring, man. Voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva, que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá me alcanzará, no tardará, y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá. Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón, eres mi bendición y la razón por la que vivo. Si mereces lo me llevas de arriba, a lugares celestiales donde nada me derriba, sentado a tu lado nada me fatiga, ay, tu gracia como me cautiva. Noto que aclaraste toda mi foto, confusa del desenfoco, yeah, ahora veo nítido, eres lo único que quiero. Como la arena del mar, tu amor no se puede contar, como pintar tu amor en un lienzo, si es más ancho que el universo. Me diste nueva vida, un nuevo amanecer, tu amor me arasó y cambió toda mi ser. Te cambiaste el camino, yo estaba perdido, ahora tú eres mi destino, porque es que tú sanaste la herida, por mal tú eres la medicina, me amó de lo que merecía, todo es mejor si tú estás en mi vida. Y yo, nunca te voy a dejar de amar, tú no sé mi vida, no dejarás de brillar, aunque a veces caigas siempre me levantarás y a pesar de mí sé que tú no me dejarás. Voy a proclamar por todas partes, que eres la fuente de agua viva, que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá. Me alcanzará, no tardará, si lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá. Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón, eres mi bendición y la razón por la que vivo. Voy a mandar un besé de cómo me levantaste las veces que tropecé, ya. Recuerdo lo que pasé y yo que estoy en las alturas, ahí en el suelo ese. Y sé que esto es más de lo que me merezco, por eso cada día te agradezco, solo a ti te pertenezco, sin ti yo me desvanezco. Y yo sé que esto es más de lo que me merezco, por eso cada día te agradezco, solo a ti te pertenezco, sin ti yo me desvanezco. Voy a proclamar por todas partes, que eres la fuente de agua viva, que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá. Me alcanzará, no tardará, si lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá. Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón, eres mi bendición y la razón por la que vivo. No more tears J.J. Music Kef Miranda Mr. Jason Adipid Wire Freak El producto perfecto Jackson Music Herbal Tivo musical J.J. Music